Música 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 Santo, santo, santo eres tú, Padre, Señor de toda la creación, el cielo es el cielo, también nuestra tierra, de tu gran amor. Bendito el que viene en el nombre de Dios, bendito el que anuncia la liberación, al pueblo que clava, al pueblo que canta, gozana al Hijo de Dios. Santo, santo, santo eres tú, Padre, Señor de toda la creación, el cielo es el cielo, también nuestra tierra, de tu gran amor.